hola qué tal yo soy link gracias por acompañarme nuevamente en el canal el día de hoy vamos a construir un elevador de materiales para la versión 1.11 es un elevador que funciona bastante bien es realmente muy rápido de hecho yo tenía un par de stacks aquí en la parte de arriba que estuve haciendo pruebas con el elevador pero si se fijan bueno o si si ven esto es realmente muy pero muy rápido o sea nos va a dar o nos va a lanzar un material cada cuatro ticks más o menos por lo que bueno se van a dar cuenta por ejemplo cuánto tarda en subir un stack es realmente muy rápido imagínense es esta construcción en la parte de abajo tendría que construir simplemente esto que es realmente muy pero muy sencillo y en la parte superior sólo tendrían que poner el bueno el área donde donde llegan los materiales esto siempre y cuando los bloques sean sólidos y no tengan huecos pero yo me imagino pero por lo o sea yo me imagino a lo mejor una mina estar minando en la parte de abajo del mundo y poder subir hasta nuestra base o hasta alguna zona donde tengamos cofres todos los materiales sin sin que se nos sature el el inventario que no sé ustedes pero a mí personalmente me pasa muy seguido está está perdón este elevador y funciona con la 111 simplemente por los bloques por los bloques observadores estos o sea realmente por eso es tan compacto pero sólo funciona en la versión 111 los materiales que van a o que vamos a necesitar para esta construcción van a hacer dos bloques observadores un pistón pegajoso un comparador de redstone un repetidor de redstone un cofre para la parte superior puede ser cofre cofre doble si quieren necesitamos materiales de construcción en este caso yo voy a usar cuarzo incluso vamos bajando los materiales algo de vidrio este vidrio bueno puede ser el material que ustedes quieran mientras siempre y cuando sean materiales sólidos que es con lo que vamos a hacer el elevador un par de tolvas y un soltador así que bueno como pueden ver es un un elevador que es muy compacto es muy sencillo de construir no necesitamos grandes materiales y la construcción bueno voy a empezar la ahora mismo porque va a ser un tutorial muy rápido por lo sencillo de esta construcción no voy a correr unos cuantos bloques voy a empezar desde este bloque lo primero que tenemos que hacer sería poner un bloque digo esto lo podrían hacer perfectamente a ras de suelo pero lo voy a poner a un bloque hacia arriba para que se entienda más más fácilmente y sea igual al que tenemos en la parte de allá que de hecho si les dejo esta vista creo que casi casi podrían construirlo solos es realmente muy muy sencillo es no requieren de un tutorial para ello pero bueno vamos a construirlo simplemente para continuar con la mecánica de mi canal bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar nuestro soltador viendo hacia la parte superior brincando encima del bloque que pusimos que es donde vamos a empezar a arrancar ese bloque va a ser el lugar central de nuestro de nuestro elevador si se fijan está exactamente en medio de nuestro bloque de cristal esto sólo como referencia para que lo lo sepan vamos a poner unos bloques temporales necesitamos poner algunos bloques temporales para colocar los observadores voy a poner o sea voy a dejar un bloque aquí en la parte de atrás voy a subir unos cuantos bloques para poderme colocar encima del soltador presionando shift para no caerme y utilizando ese bloque como referencia que es el tercer bloque de altura voy a colocar mi bloque observador para que nos 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 quede de esta manera esto necesita ver el observador hacia el fondo de esta forma ahora voy a colocar otro bloque temporal o pueden no romper el que haya puesto simplemente para poder colocar el otro bloque observador me voy a subir un bloque de esta forma les va a quedar de esta manera con un espacio entre nuestros dos observadores ahora voy a subir unos cuantos bloques nuevamente para poder colocar nuestro pistón pegajoso utilizando este bloque temporal como referencia me voy a ir atrás de o enfrente de este bloque de la parte de atrás y voy a colocar el pistón exactamente en tocando a nuestro a nuestro observador de la parte de atrás ahora todos estos bloques los podemos quitar sin problema y lo que vamos a hacer es vamos a hacer una forma como en una especie de L que va a arrancar desde nuestro pistón pegajoso bajando hacia sería como una L invertida serían tres bloques en la parte de abajo y serían de bueno un bloque en la parte superior luego vamos a colocar el comparador y el repetidor viendo de la parte de enfrente hacia la parte de atrás así que vamos a colocar primero el comparador nos podemos colocar en este bloque de esta perdón el repetidor de esta forma lo vamos a colocar o vamos a ponerle cuatro tics de retardo y luego voy a poner el repetidor exactamente perdón aquí el el comparador exactamente en este en este bloque ahora voy a una vez que tengamos eso voy a poner un bloque o sea este bloque lo había quitado para poder colocar esto y bueno básicamente esto sería todo lo que necesitamos de redstone ahora nos vamos a ir a la parte de enfrente voy a colocar un hopper o tolva presionando la tecla mayúsculas o shift para que no nos abra el soltador y poderlo colocar de esta manera lo siguiente sería continuar con vidrio vamos a poner vidrio en todo alrededor de de nuestra construcción como les dije este bloque es el bloque central así que vamos a tener que rodearlo de bloques de cristal de esta forma luego nos vamos a subir hasta la altura que ustedes quieran voy a presionar mayúsculas para poder colocar el bloque encima del hopper o de la tolva y lo mismo encima del soltador de esta forma y ahora sí podemos subir hasta la altura que ustedes quieran yo voy a subir probablemente unos cuatro o cinco bloques vamos a hacer esto lo lo que es importante es que dejen bloques o sea como un bloque sólido del material que vayan a utilizar de esta forma lo mismo si están en la parte inferior de una de una cueva es importante que no tengan huecos en estos nueve bloques hacia el fondo hacia donde hacia el espacio que ustedes quieran ya nada más nos faltaría colocar en la parte de enfrente vamos a colocar un cofre me voy a apoyar en un bloque que puede ser un mismo bueno no un cofre no vamos a poner un bloque de cristal me voy a apoyar en ese bloque para poderlo colocar nuestro cofre iría por fuera de nuestra de nuestra base está o plataforma esto el bloque este de que estamos haciendo de cristal ahí tendríamos que colocar nuestro 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 cofre luego voy a colocarle una tolva viendo hacia el cofre presionando nuevamente mayúsculas para poderlo colocar y voy a terminar con bloques todo alrededor hasta llegar al mismo nivel en el que tenemos el hopper y el cofre ahora lo que vamos a hacer es vamos a salirnos un bloque hacia el cofre de los dos lados fuera de nuestra de nuestra como plataforma o nuestro bloque de cristal que tenemos ahí déjenme ver si me permite ahí estamos y vamos a hacer una como especie de como de u para rodear toda esta bueno toda esta toda esta zona exactamente encima de donde está nuestro nuestro soltador habría que poner un bloque también encima del cofre el cofre de cualquier manera va a poder abrir y lo que nos faltaría hacer sería poner un cubo de agua que creo que no lo mencioné en los ingredientes o bueno en los en los materiales que vamos a necesitar para construir vamos a ponerlo aquí y tendríamos que poner el cubo de agua en la parte de atrás corriendo hacia el frente hacia el cofre y de esta forma los materiales cuando lleguen a la parte superior van a frenar aquí y van a continuar por él por el flujo de agua si quieren que esto sea un poco más seguro les recomiendo que hagan una como tapa encima de d de la zona está donde tenemos el agua esto realmente puede ser que no sea necesario pero yo siempre lo pongo como por seguridad aunque en teoría el agua debería de frenar los materiales a la hora que suben y básicamente o no básicamente esto es todo o sea esta sería como la construcción completa de nuestra de nuestro elevador de materiales quedaría de esta forma y como les digo es es un material un elevador de materiales muy pero muy sencillo de construir requiere de pocos materiales y no son materiales demasiado costosos vamos a probarlo simplemente por bueno por no dejar vamos a poner en la tolva los materiales y ahí van a la parte de arriba lo llegan al flujo de agua el flujo de agua los empuja hacia el hopper y el hopper los va a mandar o el o la tolva nos los va a mandar a nuestro cofre así que bueno este sería como nuestro elevador de materiales de la versión 1.11 es es como les digo un 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 elevador muy sencillo y creo que lo pueden utilizar utilizar prácticamente en cualquier lugar así que bueno como siempre espero que el vídeo les haya gustado de ser así agradecería que votan el vídeo que suscriban al canal y que me dejen sus dudas comentarios y sugerencias en los comentarios del vídeo ahí mismo se los contesto y nos vemos en la próxima gracias y adiós